Visiblemente afectada luce la polideportiva del barrio La Esperanza como consecuencia del brote de las raíces de un árbol sembrado hace años en el sitio. Lo que se imaginaron iba a ser embellecimiento para la infraestructura de la polideportiva, ahora es el dolor de cabeza de vecinos del sector que ven con preocupación como poco a poco se afecta más el espacio deportivo. Tratando de solucionar un problema con este árbol que ya están viendo, que realmente ya nos dañó la entrada hacia la cancha polideportiva y desafortunadamente también ya nos dañó uno de los sectores de las graderías. Ha sido imposible lograr que a quienes les corresponda vengan y nos talen el árbol. Ya se hizo la gestión, vinieron e hicieron la visita, el diagnóstico es que sí, que hay que talarlo porque ese árbol no está permitido en esta zona, pero hasta ahí quedó. Según lo expresado por su presidente de Junta, entes competentes realizaron la inspección de lo que sucede, pero aún no reciben respuestas ni acciones que les permita solucionar esta situación. La última que hicimos fue el año pasado, fue como en noviembre del año pasado, nos dijeron que venían de una. La verdad, pues vinieron e hicieron la visita, porque usted sabe que usted tiene un protocolo de que tienen que ir a la casa, que vienen. Total, ya se hizo la visita. Todo está listo, lo que no sabemos es cuándo, o sea, ya hicimos la gestión. Un llamado reiteran autoridades competentes en busca de atención a lo que un árbol ocasiona en la infraestructura de la polideportiva del barrio La Esperanza.